¡Rocky tiene hipo! Es una hermosa mañana. Rocky se quedó dormido y va camino al taller de reparaciones. ¡Hannah! Rocky, ¿acabas de levantarte? Sí. Hoy empiezo a trabajar en la tarde. ¿Y qué es eso? Tome un nuevo aceite de motor para ustedes. Con él seguro van a aumentar la fuerza de su motor. ¡Guau! ¿Puedo probar un poco, por favor? Todavía no. Debes esperar a los demás. ¡Ay! Pero quiero probarlo ahora. Van a llegar muy pronto. Ten paciencia. ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Algo no va bien con la pantalla del video de entrenamiento! ¿En serio? Vamos a ver qué pasa. Regreso en un minuto, Rocky. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Hannah! No hay problema. Veamos dónde dejé el aceite de motor. No lo veo en ningún lado. Quizá bebí demasiado. Ah, Rocky debe haberse bebido todo el bote de aceite de motor. Finalmente me bebí los cuatro potes de aceite enteros. Espero que no les importe. No le dejo aceite de motor a sus amigos. Ese aceite aumentó mi energía justo como dijo Hannah. ¡Sí! ¡Hola! Soy Rocky, el super autobús. ¿Super autobús? ¡Es un super autobús! ¡Eres gracioso! Encantado de conocerte, super autobús. ¡Pasajeros, allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¡Ay! ¡Disculpen! ¡Lo siento muchísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No eres exactamente un super autobús! ¡No eres un super autobús! ¡Eres un super torpe autobús! ¡Lo siento! ¿Tendrán que tomar el siguiente autobús? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ese no es Rocky. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Oh, de verdad lo siento mucho! ¡Roggy! ¡Hola, Tayo! ¿Te pasa algo? ¿A qué te refieres? ¡No pasa nada! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es hipo? Rocky se apresuró a regresar al garaje a causa de su hipo. Tal vez se deba todo el aceite de motor que bebí. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Hannah! ¡Bienvenido! ¡Te he descansado! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡Ay, Rocky! ¿Qué? ¿Has visto el aceite de motor que te enseñé? Es que no puedo recordar dónde lo dejé. ¡Ah! ¡No lo he visto! ¿De verdad? Bueno, ¿dónde lo habré dejado? ¿Qué fue eso? No fue nada. Es que... ¡Hannah! ¿Qué? ¡Roggy! ¿Ya terminaste de trabajar? Sí, señor. ¿Y tú ya te sientes mejor? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, parecía que tu problema con el hipo era bastante serio. Lo vi todo. ¿Ahora qué yo pienso? ¿Tú no tenías hipo hace un momento? Pues no, ya estoy bien. Vamos al taller para que pueda revisarte. ¡No! Estoy bien. No lo necesito. Me siento bien, de verdad. ¿Lo ves? Tienes hipo otra vez. Eso no es hipo. Eso fue un eructo. Rocky, puede ocurrirte cuando estés trabajando. Déjame revisarte. Pero me siento bien. Ven aquí. ¡No, vaya! ¡No, estoy bien! ¡Continúe! Estoy en problemas. Ahora Hara me va a descubrir. ¡Ay, no! ¿Y qué hago? ¿Roggy está bien? No le veo nada malo. Me alegro. ¿Vieron? Les dije que estaba bien. Ajá. Por si acaso, deberías descansar del trabajo mañana. Ajá. Pero me siento bien. No, tienes que pensar en la seguridad de tus pasajeros. Cierto, Roggy. Tómate el día libre. Muy bien. Tayo, mañana no es tu día libre. ¿Podrías cubrir a Roggy? Por supuesto. Disculpen las molestias. Oh, está bien. A mí me gusta trabajar. Deberían alistarse para ir a dormir ya. Está bien. Ah, está bien. Buenas noches, Hanna. Nos vemos mañana. Buenas noches. Tayo, el pequeño autobús. A la mañana siguiente, Tayo estaba realizando la ruta de Roggy. Oh, me pregunto si Roggy estará bien. ¡Tayo! Hola, Nuri. ¿No habías dicho que hoy era tu día libre? Oh, sí. Estoy de suplente de Roggy. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió a Roggy? Bueno, Roggy tiene un caso de hipo. ¿De hipo? Sí, ni siquiera Hanna sabe por qué le ocurre. ¿Tienes alguna idea? Oh, ¿por qué no vas a ver a Matt? ¿Matt? Ajá. Es el tren subterráneo que todo lo sabe. ¿Él lo sabe todo? ¿Crees que él sepa cómo parar el hipo? ¡Claro! Él tiene una respuesta para todo. Entonces, ¿dónde puedo encontrarlo? Oh, simplemente tienes que buscar el puente azul. Gracias, Nuri. No puedo esperar a contárselo a Roggy. ¡Ay! ¿Será que alguna vez se quitará este hipo? ¡Roggy! Hola, Tayo. Roggy, tienes que venir conmigo. ¿A dónde vamos? A ver a Matt, el tren subterráneo. He oído que lo sabe todo. Te ayudará a parar el hipo. ¿En serio? Ajá. ¡Ven! ¡Vamos! Oh, está bien. Con la ayuda de varios amigos, Tayo y Roggy fueron en busca del puente azul donde podían encontrar a Matt, el tren subterráneo que lo sabe todo. ¡Este es! ¡El puente azul! Matt debería estar por aquí en algún lugar. ¡Oh! ¡Oh, Tayo! ¡Es el subterráneo! ¡Oh! ¡Disculpe! ¿Me da un segundo? ¿Qué? ¡Hola! Mi nombre es Tayo. ¿Es usted Matt, el subterráneo que lo sabe todo? ¿Que lo sé todo? Ja, 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 ja. Ese soy yo. Soy el único e irrepetible Matt. ¡Vaya! ¡Lo encontramos! Señor, quiero preguntarle algo. ¿Tu nombre es Tayo? ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, lo intentamos todo, pero mi amigo de allá tiene hipo y no puede parar. ¡Hola! ¡Hipo! ¿Desde cuándo lo tienes? Desde ayer. ¿Ayer? ¿De casualidad no habrás comido algo a escondidas? ¡No! ¿Cómo lo supo? ¡Roggy no es de ese tipo de autobús! ¿No lo hizo? Bueno, eso es muy raro. Tayo de verdad confía en mí. Pero yo fui glotón y me bebí todo ese aceite de motor. ¿Sabe de alguna forma en la que podamos pararle el hipo? Para ser honesto, no estoy seguro. ¿Qué? Creía que usted lo sabía todo. Lo siento, Tayo. Oh, vaya, está bien. Se está haciendo tarde. Mejor se van a casa. Está bien. Supongo que lo veremos después. Sí, debería decirle todo a Tayo. Eh, ¿Tayo? ¿Lo hice muy alto? Vaya, nos asustaste. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está aquí? Me refiero a tu hipo. ¿Ha parado? Sí, tienes razón. ¡Oh, sí! ¡El hipo desapareció! El mejor remedio para el hipo siempre es un buen susto. ¡Es sorprendente! ¡Es cierto, Matt! ¡Tú realmente lo sabes todo! ¡Gracias, Matt! Me alegro mucho que haya desaparecido el hipo. Tayo, tengo que decirte algo. Oh, ¿de qué se trata? Pues, lo siento, Tayo. Me tomé todo el aceite de motor nuevo, incluso el tuyo. ¡Rocky! Discúlpame. El hipo debe haber sido un castigo por mi glotonería. ¡Oh! ¡Vaya! Eso significa que Matt tenía razón. ¡Ja, ja, 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 ja! Tendrás hipo si te comes algo escondidas. Tayo, ¿no estás enojado conmigo? Está bien. No importa cómo fue, lo importante es que me dijiste la verdad. ¿Y sabes qué, Rocky? Sé que siempre puedo encontrar aceite de motor nuevo. Pero creo que sería muy difícil encontrar otro gran amigo como tú. ¡Oh, Tayo! ¡Ja, ja, ja! Ustedes deben ser los mejores amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y cómo estaba el aceite de motor? Rocky está profundamente agradecido por la ayuda de Tayo. Tengo la sensación de que ahora son incluso más amigos que antes.